¡Nos vamos con el tercer torrente reglamentario! Se dice que se necesita tachuela martillo y un pedazo de cuero y construimos el torrente de Zapatero. ¡Panamá, fuente del mundo, corazón del universo! ¡Tierra de mujeres bellas y hombres laboriosos! A través de filmaciones roble, humildemente ahí, aquí está, que Linet, la única estrella que canta, les dice así. Gracias, colega. ¡Oigan, pero cabían esas cuerdas! ¡Póngale sentimiento a esas notas! ¡Adiós, ven! ¡Y cuántos sentimientos! ¡Qué bien! ¡Ay! 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 y dice quiero gritarle al mundo que te quiero y que se enteren todos de una vez que este amor es puro y verdadero y de testigo el cielo te pondré quiero descubrir que estoy soñando porque si esto es un sueño moriré me haces tan feliz que estoy cantando que la alegría no puedo contener quiero gritarle al mundo que te quiero y que se enteren todos de una vez que este amor es puro y verdadero y de testigo el cielo te pondré quiero descubrir que estoy soñando porque si esto es un sueño moriré me haces tan feliz que estoy cantando que la alegría no puedo contener ¡Vale contrary a ti! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Póndale sentimientos! ¡A esas cuerdas! La Pascua se aproximaba María La Pascua se aproximaba Jesús persintía su muerte Con su corazón inerte Llorando muy triste oraba A su padre le imploraba Obedeciendo al mandato Comentando en su relato Contaba en la Santa Cena Que moriría sin condena En las manos de Pilato ¡Qué belleza de verso! ¡Colega! ¡Qué bonito! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Viva! ¡Viva esas cuerdas! ¡Ahí vamos muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! Cuidado que se me cae de ahí Filmación ahí Y entonces Yo me muero de la tristeza ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete al canal! Vámonos pronto amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Vámonos pronto mi vida que tengo el ranchito esperando por ti Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne está asada en la piedra, el fogón Ya tengo el maíz, también chicharrón, para hacer tortilla también chicharrón Dile que sí morenito, dile que sí a mi corazón Si tú le dices que sí voy a cantarte este pregón Dile que sí morenito, dile que sí a mi corazón Si tú le dices que sí voy a cantarte este pregón Y yo, el moreno y yo, el blanquito y yo, el moreno y yo, y yo te quiero Ahí nos vamos, pa'lante, poquito a poco Cuando la última cena Cuando la última cena en Betania celebraste A los doce le explicaste lo que el Señor nos ordena Por una injusta condena, Judas Cariota el traidor Con un beso malhechor, que en la mejilla te dio Y a la muerte te entregó, oh Jesús mi salvador Que bien María, póngale sentimiento a esas locas ¡Adiós! Por ahí nos vamos, guitarra Sentimiento a esas cuerdas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien! Sentimiento a esas cuerdas Saludos al profesor Luis Carlos Bermúdez ¡Oh, oh, oh, oh! La envidia es agua caifaz Por celos a su doctrina Y enjuiciarlos en camina En compañía de Anasa En su acusación audaz Pilato fue convencido Jesús vivió perseguido Sin cargo, sin ningún motivo Y el monte de los olivos Sin causa fue detenido ¡Qué belleza, compañera! ¡Ahí vamos, Calinet! ¡Póngale sentimiento, muchachos! ¡Esa cuerdas! ¡Qué bien! ¡Ahí vamos! 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 Los fariseos te llevaron Los fariseos te llevaron A donde Poncio Pilato Y al más cruel de los maltratos Para ti solicitaron Filmaciones Robles Humildemente Ahí Abarrabas liberaron Cuando tú compareciste Como condenado fuiste Soldados y sacerdotes Iniciaron tus azotes Cuando tu sangre ofreciste Profundo el tema, María Sin consentimiento Todas esas notas Todas esas notas Todas esas cuerdas Que inspiran sentimientos ¡Ahí vamos! Por ahí nos vamos, guitarra Sentimientos ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Hay guitarra Y yo Oh hombre Oh ya Y yo Oh hombre Oh guitarra Una noche en Ocú Yo perdí el corazón Al mirarlo tan lindo Y tan bello y bonito Que me cautivó En sus ojos yo vi Estrellita de luz Al mirar su boquita Tan linda y bonita Esa noche en Ocú Yo me voy pa' Cumanito La tierra que jala La tierra que jala La lluvia en mi corazón Yo me voy pa' Cumanito La tierra que jala La tierra que jala La lluvia en mi corazón Ay Juanito Juan Yo me voy pa' Cumanito Ay manito Juan Yo me voy pa' Cumanito Ay manito Juan Yo me voy pa' Cumanito Y yo me voy pa' Cumanito Y yo me voy pa' Cumanito Ay yo voy pa' Cumanito Y yo me voy pa' Cumanito Gracias por ver el video. En Judas vio la traición, en Judas vio la traición que le predijo en la cena, que con el beso condena a cambio de su ambición. Por treinta monedas son los que por mí tú pediste y sin duda me vendiste, tentado por el maligno. Judas, tú no eres digno de lo que de mí aprendiste. Ahí vamos compañeras, que bien, viva esa cuerda, póngale sentimiento muchachos, que bien, viva y vamos. ¡Gracias! Y vamos, ¡ábale cosquillas, recuerda que bien! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Oiga, moreno! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, guitarras! ¡Pónganle sentimiento a esas cuerdas! ¡Firmaciones, Raúl! ¡Firmaciones, Raúl! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Melodías! ¡Aí, ahí! 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 ¡Aí! ¡Aí, ahí! ¡Aí, ahí! ¡Santimientos, esa cuerda! ¡Qué bonito, compañeros! ¡Ahí vamos! Música En el jardín guarareño hay una piedra bendita Que la doña que se sienta amanece señorita Que la dama que se sienta amanece señorita Dicen que acá en la yeguada Hay una piedra bendita Dicen que acá en la yeguada Hay una piedra bendita Que la doña que se sienta amanece señorita Que la doña que se sienta amanece señorita Ahí vamos Música Por filmaciones Robles Julio Robles Ahí vamos No es fácil pero hay que hacerlo Música Cuando tu cuerpo expiró Cuando tu cuerpo expiró Una cortina del templo Como magnífico ejemplo Por la mitad se partió Música El mundo se oscureció Y ocurrió un fuerte temblor Al entregar con valor Tu alma entre tantos dolores Libraste a los pecadores Como símbolo de amor Música Venga ganase la plata señor locutor Música Cuando Cristo al cielo subió A sus apóstoles les dijo Aquí me voy Aquí los dejo Para que los más vivos Vivan de Vaya Tremendo tema Tremendo tema El sábado de gloria No me griten No me griten Tema alucido Al sábado de gloria Oye mañana Día de resurrección Señor Al tercer día Vence Cristo La muerte Lo único malo Que nosotros no podemos Resucitar Al tercer día Que va Pa' qué Jeje Vaya Firmaciones Doble Humildemente Ahí Vaya Tiene publicidad Bastante La belleza Vaya Por acá Compartiendo El escenario Oye Que bien Que bien Como empezaron Terminaron los muchachos Tremendo acople En el sonido De guitarras Por acá Por su parte Iniciaba usted La única estrella Que canta Le cantaba A la estrella Al divino Al redentor A mi Jesús Cantaba Ella está despreocupada Por su boleto Venga y coopere Con mi negra No O sea En venderlos Como no Eso es lo importante Dígame Eso si es verdad Estamos empezandito El pleito De Jesús Guerra Nos cantaba También María del Carmen Por supuesto Un tema Un verso Alucido Al sábado de gloria A la semana santa Por supuesto Si Eso es Carictativo En todos los escenarios Donde Cada evento Cada actividad Tiene Una base Por decirlo así De eventos De escenarios De cantaderas De baile Y nosotros Celebramos Hoy El sábado de gloria